¿Qué fue lo que pasó en la relación? Cambiamos un te amo por un adiós Todo ese tiempo buscando un perdón Pero ya no creo en el amor ¿Por qué me llamas en la madrugada? Si tú me dijiste que ya no había nada Entre tú y yo Vete por favor ¿Por qué me llamas en la madrugada? Si tú me dijiste que ya no había nada Entre tú y yo Vete por favor Son varios días y los mensajes no me llegan Son varios los motivos por los que ya no me ves Falsas promesas en mi corazón tú clavaste Por eso en esto te juro no voy a caer Yo no voy a caer En ese juego que tú tienes porque perderé Y ya no me llame ni me busques por el bien De la relación que tuvimos allá en el ayer Mira en mis ojos y pregunta qué es lo que pasó Yo solo digo y contesto cupido falló Con sus promesas y no acciones de lo que juró Ahora mis emociones mueran Porque me llamas en la madrugada Si tú me dijiste que ya no había nada Entre tú y yo Vete por favor ¿Por qué me llamas en la madrugada? Si tú me dijiste que ya no había nada Entre tú y yo Vete por favor DJ Kronk means now ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.